Vamos a conectar con Nueva York, con nuestra querida Mabor Petir. Buenas noches, Mabor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Mabor, permíteme que recuerde a nuestro público que tú eres una de las mayores expertas en crimen organizado, que escribiste ese libro hablando del cártel de los cinco soles, fuiste la primera que lo denunciaste, y que en este caso el pollo carvajal tiene que ver muchísimo, muchísimo con ese cártel que está inundando de droga tanto los Estados Unidos como Europa. Vamos a empezar a leer titulares de prensa que ha habido durante toda esta semana. El primero de todo es la noticia que habla que la Audiencia Nacional suspende cautelarmente la entrega del pollo carvajal a Estados Unidos. Amigos, después de esta noticia, a la atención, porque se produce el siguiente escándalo. Vamos a leer la siguiente noticia, que dice que Interior, atención, comunica que la petición del pollo carvajal fue rechazada en septiembre del 2019. Ojo, que la Audiencia Nacional no ha extraditado todavía el pollo a los Estados Unidos porque decía que tenía una petición de asilo, pero si el domingo tenemos en cuenta las informaciones de periodista digital que hablan de las llamadas de Zapatero, del presidente de Cuba y de Maduro a Pedro Sánchez para que buscara una y mil excusas, atención, una y mil excusas para retener al pollito aquí en España y que no se lo llevan en Estados Unidos, empieza a oler todo muy mal. Y sobre todo, amigos, la amenaza del pollito, del pollo carvajal, que ha dicho que si le extraditan, atención, si le extraditan, que se preparen a lo que va a hablar, porque va a tirar de la manta. Meibor, la primera pregunta que todo el mundo tiene que saber, ¿quién es el pollo carvajal? El pollo carvajal es un individuo que entró al gobierno de Hugo Chávez al inicio y fue designado como jefe de inteligencia y estuvo en el cargo por más de 12 años. Hay que recordar que el régimen de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro es el mismo. No existen dos regímenes, es solo uno. Y Hugo Carvajal ha jugado un papel fundamental, no solamente a nivel del espionaje que ha hecho el régimen para con sus propios militares o con los enemigos y los opositores. Sino también que desde un inicio, de acuerdo a las evidencias, va más o menos como en los años 2002, 2003 y 2004, empezó a establecer relaciones una vez que Hugo Chávez sacó a la DEA de Venezuela con grupos irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, el ELN, los ETA, etc. Y bueno, allí se estableció una relación que se convirtió posteriormente en estratégica. Hugo Carvajal se le acusa de haber vendido armamento a la FARC, de haber enviado a través de México a los Estados Unidos 1.6 toneladas de cocaína y de ser miembro del cartel de los soles desde 1999 hasta el 2019, que es la fecha en la que se da a conocer uno de los más grandes puntos de acusación de la Fiscalía de los Estados Unidos en su contra, porque déjame decirte Jesús que en el 2008 Hugo Carvajal apareció entre los primeros militares acusados de narcoterrorismo en los Estados Unidos. Pero la declaración que dio el fiscal en el año 2019 dejó clara no solamente su prontuario como criminal y como miembro de una organización que trafica cocaína a los Estados Unidos, sino que allí se dice que él cumplió un rol fundamental en todo el proceso, razón por la cual pusieron sobre su cabeza 10 millones de dólares de recompensa.